entonces yo tengo el credo del entrenador en la parte que me enseñó el gran profe moncho gonzález y antes de todo esto es decir yo les pido a mis jugadores una cosa les pido que corran les pido que bloqueen el rebote les pido que pasen bien pero los entreno porque a lo mejor no lo tienen nada estoy exigiendo le estoy pidiendo unas cosas que no tiene nada que no bloqueas el rebote habrá que saber si tienes que saber si está bloqueando el rebote y esto es importante antes de pedir los entrenos eso es importante y el credo del entrenador explica las cosas cómo se tienen que hacer me pongo de modelo me pongo de ejemplo esto se hace así 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 se lo tengo que demostrar corregir se nos vida mucho se nos olvida mucho se suele olvidar mucho corregir ponemos una tarea un ejercicio un drill y ahí se queda y ya no olvidamos de corregir corregir es importante corregir es marcar unas pautas concretas no es decir tira pasa corre bota eso es otra cosa distinta corregir es levanta la cabeza con la mano así vale no es indicar de lo que tiene que ir haciendo es muy distinto repetir 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 es importante repetir aunque cambiamos la tarea si trabajamos el mismo fundamento repetirlo con otro con otra tarea distinta con otro ejercicio distinto pero aunque sea el mismo fundamento y al fin para aplicar la información bien hecho va bien levanta la cabeza cuando está votando en fin esto es esto para nosotros debe ser transformativo debe ser en nuestro credo según mi punto de vista